Yo, representante del cartel Jalisco Nueva Generación, me dirijo directamente a Noticia Milenio. No estoy en contra de la libertad de discusión, pero sí de quien me tira a mí directamente. Pero a ti, Azucena Uresti, una cosa que hago saber, no seas pendeja y bájale de huevos. Pues esta mañana, un grupo, presuntamente del crimen organizado, emitió amenazas en contra de varios medios de comunicación y directamente contra mi persona por el trabajo periodístico que realizamos en Michoacán. Porque te aseguro que si no me bajas de huevos y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, no hay contigo. Y te haré que te comas tus palabras, aunque me puse de feminicidio. Como bien ha informado el gobierno de la Ciudad de México, me ha incorporado el sistema de protección federal. Latinoamérica es una de las regiones con más riesgo para ejercer periodismo. Por cuarto año consecutivo, México es el país más peligroso para la prensa. México, de nueva cuenta, fue el país más peligroso del mundo para los periodistas. En comparación con zonas en guerra con Ucrania e Israel, de acuerdo al Instituto Internacional de Prensa, las muertes de periodistas de nuestro país suman el 21% de todo el mundo. Gracias por ver el video. 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 Y porque me mandan a hacer monstruos que salen alrededor de $100,000, precio que es incompetente para cualquier autodefensa. Siendo que son narcotraficantes, bueno, si así se les puede llamar, porque son cobracotas, ya que no les gusta lo que sacan del narcotráfico para solventar sus gastos. Y ustedes, milenio, les están recibiendo dinero a esos cobracotas, secuestradores. Lo único que les digo es que sean parejos y no se la dien para un solo lado. No acarrién ustedes con problemas que no les corresponden, porque nunca le he pegado a ningún noticiero, porque nunca me habían tirado a mí directamente. Pero esta señorita, bueno, si se le puede llamar señorita, porque las mujeres que viven en su cuerpo lo hacen con orgullo y no se escudan atrás de ninguna televisora y noticiero. Pero aquí Azucena Oresti, una cosa te hago saber, no seas pendeja y bájale de huevos, porque te aseguro que si no le bajas de huevos y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, estoy contigo. Y te haré que te comas tus palabras, aunque me acuse de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén o Ceguera Cervantes. Este día, un grupo de grupos de organización relacionados con orgullo a varios medios de comunicación y directo a mí, debido a nuestra jornalística trabajo en Michoacán. Siempre, con los equipos que me leaden, buscamos balance y confirmación de cada piece de información que presentamos. Vamos continuar sin problemas, providing accurate datos y precisas facts que reflectan lo que está sucediendo en el país. As reported by the government of Mexico City, I have joined the federal protection system under the federal government's responsibility. I reiterate that our work will always be grounded in truth, with the intention of reporting the reality of our country. Furthermore, I express, as has happened on other occasions, my solidarity and support for hundreds of colleagues who are under threat, or have had to leave their places of origin but continue to demonstrate the courage to inform and the love for this profession. Thank you very much. Presidente, presidente, amenazaron de muerte al presidente. Ah, no, ¿quién te amenazó? Por favor, presidente. Eso sí. Me he ausentado de sus conferencias, recibí una llamada el 8 de julio. El micrófono. El mecanismo ahorita me está retirando las escoltas. No. Hoy a las dos de la mañana, mi hija salió del país. Voy a la fiscalía a ratificar mi denuncia. Quiero dar con los agresores. Quiero recuperar mi tranquilidad. Te vamos a seguir apoyando. Aquí se va a quedar contigo. Se va a quedar la secretaria de seguridad. Quiero saber quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta conferencia la escucha todo mundo, presidente. Si el señor Nemesio Ceguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Buenos días o buenas tardes. Por este medio, me dirijo hacia ustedes, todos los radiocomunicadores o periodistas. Que yo no me meto con los medios de comunicación. Que yo, Nemesio Ceguera Cervantes, me deslindo de la amenaza que recibió el periodista Adolfo Montes. Ya que yo no estoy en contra de la libertad de expresión. Al contrario, yo la apoyo. Porque yo creo que la gente debe de estar comunicada y saber qué está pasando a su alrededor. A mí no me debe nada el señor periodista Rodolfo Montes, en lo absoluto. Y jamás me metería, ni me meto yo con mujeres, ni niños, ni personas inocentes. Ya que ellos no tienen nada que ver. Lo cual, al señor Rodolfo Montes, le reitero que no tiene por qué cuidarse de mi cartel. Que es el CJNG. Al contrario, le reitero mi amistad. Atentamente, el señor Mencho. 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 El señor Mencho.